Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición acá en el canal del Konamaru Yema Me anduve enterando que a Katsukito, bueno ya le cerraron el canal junto con Peluchina Entertainment están haciendo difamaciones a gente inocente con respecto a lo de asesinar gatos y todas esas cosas Yo de antemano, y esto es un aviso cortito, bastante cortito Yo de antemano quiero decir, yo amo a los animales, yo amo a mis gatas Nunca le haría daño a ningún animal, ya, nunca Si ven alguna cuenta con mi nombre o con mi imagen Denme aviso de inmediato, porque como vuelvo repito Estas personas están haciendo difamaciones con cuentas Bueno, para canales que tienen menos suscriptores Yo Bueno, esto lo están haciendo como para querer limpiar un poco el nombre de Peluchin Para poder limpiar su nombre un poco Y nada, nada, simplemente eso Si notan algún canal o algún video con mi imagen Diciendo que yo maltraté un gato De que quieren hacer difamaciones Por favor, no lo pesquen No lo pesquen No lo agarren No lo agarren Me produce bastante Malestar Ver que Una persona, porque ya es una persona Bueno, igual es un pendejo mierda Pero una persona de 15 años con tanta maldad Y con tanta Con tanta Con tanta Caca en el cerebro en vez de materia gris Está haciendo esta clase de cosas De verdad De verdad que me causa Me causa Me causa malestar enorme Me causa malestar enorme Y Bueno Vuelvo a repetir Si notan un canal Alguna red social Con mi nombre O con mi imagen Ténganlo por seguro que es falso Porque yo tengo solamente este canal Están haciendo esto con los canales más chicos Y es más Ofreciendo paga Para poder Para poder Inculpar a los demás Para poder inculpar a los Demás canales A los A los demás canales Y Lavarse Las manos El perro chain Lavarse las manos Para Decir que Que no ha hecho nada Bueno La información ya está dada Denme aviso de inmediato Si ven un video O Un canal con mi nombre Y Nada Simplemente vengo a informar esto Espero que estén muy bien Hace una calor de puta madre Acá en Santiago Cuídense mucho Y Bye bye Recuerden la información por favor Adiós